Bueno, yo le quiero agradecer a Chichiqui Peña precisamente de haber aceptado la invitación para hablar de problemas, de cuál va a ser precisamente su campaña, cuáles son sus principales ejes para el municipio, para esta campaña y desde luego por el bien de los ciudadanos de Morelia, de Morelia, Michoacán. Ella es candidata a la presidencia municipal por el partido Encuentro Solidario. Chichiqui, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto hoy con quienes me da un gusto estar y con quienes es un honor estar porque siempre he admirado tu voz valiente y justamente estas voces valientes son las que se necesitan en este momento en Michoacán, en Morelia y en cada uno de los municipios. Gracias. Al contrario, gracias a usted por haber aceptado la invitación y lo único que hacemos es cumplir con nuestro trabajo, hacer lo propio que nos corresponde, ¿sí? Pero bueno, primero yo quiero preguntar, ¿cuál es su opinión? O sea, no tiene que ver con Morelia, pero sí tiene que ver con el Estado y Morelia pertenece al Estado. El actuar del gobernador del Estado de Michoacán el día de ayer en Aguililla, Michoacán. Desde, no desde el día de ayer, desde el día uno que comenzó su gobierno, estuvo siendo muy claro y finalmente este momento es como la cereza del pastel del mal gobierno que se ha venido haciendo. Los michoacanos estamos muy lastimados, muy lastimados en cuanto a seguridad, a pobreza y ahora que la pandemia, bueno, pues suma a esto, quisiéramos haber encontrado en una administración, en los administradores de nuestro gobierno, un aliciente, un apoyo real y no lo encontramos. Estamos al límite, tan al límite que ahora los activistas sociales tenemos que decir, pues hay que entrarle porque ya nos demostraron los que hacen carrera política desde un partido político que en ese camino pierden la sensibilidad, pierden la humanidad, pierden la empatía para con la sociedad y no queremos más políticos lisiados emocionales, que no vean, que no escuchen, que no sientan el dolor del pueblo. Creo que esta característica no debe de quitársele nunca a un servidor público. Eso no va con Chichiqui. Una vez beneficiarla el voto en estas próximas elecciones, Chichiqui no es de oídos sordos ni de vista ciega. He tenido un entrenamiento de vida, creo profundamente en Dios, y he tenido un entrenamiento de vida como activista desde hace más de 27 años. Y he pasado, sí, por todos los momentos en el desarrollo humano de un ser humano. En este momento de mi vida, en el que, amigo, tengo casi 48 años, después de haber servido tanto, sin ningún otro interés más que servirle a la sociedad, y poder tener ahora, me presenta la vida, la oportunidad de servir desde una administración, porque ya lo veo así, llegaremos para servirle a la sociedad, y cuidando estos términos del INEA, no nos vaya a pasar lo que a Morón. Sin embargo, sí es importante que la sociedad sepa que he venido trabajando por muchísimos años a favor de las mujeres, pero no desde este feminismo radical, tengo que aclararlo, sino desde la conciencia de que las mujeres somos generadoras de cultura. Y en la medida que somos generadoras de cultura, creamos, co-creamos paz o guerra en nuestros hogares familiares, y eso es lo que se refleja en la sociedad. Y desde ahí, asumir la responsabilidad como creadores de crear a los hijos, de instruirlos, de formarlos, para la paz, el desarrollo, o para la violencia y la pobreza. ¿Cuáles creen que sean las primeras o las principales necesidades, en sí, de los habitantes de la capital del estado de Michoacán? No creo, he escuchado, me he dado a la tarea de siempre, pero ahora confirmarlo ya con un lente, sabes, ya el estar recorriendo las calles es observar ya desde un lente de qué es lo que podemos hacer desde una administración. Y no es lo que perciba, es lo que veo, lo que escucho, lo que siento, porque se siente el dolor, la frustración, la indignación, el coraje, porque también me indigna, me encabrita ver tanta pobreza, me encabrita ver cómo pseudo líderes van y establecen a estos grupos humanos para estar utilizándoles en momentos específicos y estratégicos para su bienestar y mantenerlos con una despensita. Les digo, amigo, que tengo muy poco en el tema de la política partidista, apenas cinco meses, porque es diferente hacer política social a ser política partidista. Y en este periodo, bueno, he aprendido... Pero como activista social se da cuenta de la realidad de lo que se vive en sí. Claro, claro. Y me he dado cuenta, dentro de las muchas cosas, que un político, cuando te lleva a una dadiva, y siguiendo a Pepe Mujica, además lo confirmo, no es un líder, es un comerciante. Y esos comerciantes, hablábamos de Silvano, que dan ahora a Carlos Herrera, quien vaya a quedar de Morena, que trae tanto dinero para despilfarrar en una campaña, que es insultante, además, para mí y para la gente que vive en extrema pobreza en Morelia. Entonces, no es un líder, es un comerciante, y esos comerciantes nos van a cobrar la factura por tres o seis años. También he aprendido que el opresor no sería tan poderoso si no tuviera cómplices desde los propios oprimidos. Y esos cómplices son estos mercenarios que, por unos cuantos pesos o un regalo, vuelven a llevar a estos grupos sociales a votar por los amigos, para seguirlos manteniendo en la pobreza, en la ignorancia y en el abandono. También somos cómplices nosotros, cuando al llegar el día culminante en el que podemos ejercer nuestro poder ciudadano, en otorgar o no la confianza a través del voto, volvemos a votar por los mismos partidos de siempre, volvemos a votar por los mismos políticos de siempre, porque ojalá fueran caras nuevas, pero no. Son las mismas caras familiares de todos los partidos, ¿sabes? Los chapulines, ¿no? Los chapulines. Y están tan desesperados que ahora, bueno, pues tuvieron que aliarse el PAN, PRI, PRD, cuando ideológicamente, y eso también me parece absurdo, digo, tengo un formato de filosofía, y soy una persona pensante como muchos ciudadanos, y vemos, ¿no?, que es tanta la sed de poder de estos grupos que dicen vamos juntos. Y que hemos encontrado además aquí en Morelia y al interior del Estado, personas con principios y valores que pertenecen a estos partidos y que dicen, yo ya dije, yo no voy con el PRD, ya dije a la gente del PAN, yo no voy con el PRI. Entonces, la sociedad no puede ser engañada, no es engañada. Se han tenido que alear PT y Morena, ¿no? Más o menos ahí se dan, para mí son partidos que están impulsando un progresismo que nos va a dañar y nos está dañando a la sociedad. Pensemos en las agendas políticas que cada uno de estos partidos está proponiendo y sosteniendo. A mí me parece que esta cuarta T y también el tema del PT que están impulsando, y esto también me hace estar en estos espacios como líder pro vida, el tema de estar impulsando tanto el aborto cuando en México hay tantos muertos, tantas muertas, tantos asesinados, que no queremos más sangre los ciudadanos. Entonces, tenemos que entrarle, ya no estamos entrandole a la boca del lobo, ya le estamos entrando a las entrañas, porque la descomposición social que ellos se han venido encargando de generar ya está al límite. Yo le agradezco, de verdad, de haber aceptado la invitación y hablar de temas. Créame que Morelia, y no más Morelia, el Estado y el país necesita de gente comprometida, de gente que realmente cumpla, que no vaya y engañe al elector, que no vaya y lo busque nada más cuando son tiempos electorales, sino que una vez que ya haya ganado, vaya y cumpla con los compromisos que hicieron, con los compromisos que adquirieron, por supuesto. De verdad, que eso es lo que necesita el pueblo, los habitantes, y no lo que vemos constantemente en los políticos que conocemos, y que, como bien lo dice precisamente la candidata, que luego son chapulines, y que quieren seguir en el poder, no les importa, aunque sea de ideología diferente. Aunque luego, como se dice, ya lo menciona, habló de PRI, PAN, PRD, que son ideologías totalmente opuestas. Que se habla y se dice que incluso es como si fuera agua y aceite. Pero, en fin, le agradezco de verdad a Chichiqui Peña el haber aceptado la invitación. Ella es candidata a la presidencia municipal por la capital del Estado de Michoacán por el partido Encuentro Solidario. Usted, usted tiene la decisión, conozca a todos sus candidatos, conozca a todos los participantes en busca de los diferentes puestos de elección popular, y elija quién quiere que nos represente en los diferentes lugares, ya sea como presidente municipal, como diputado local, diputados federales, y, por supuesto, en este caso, en 15 estados de la República, habrá candidatos a gobernador. Se juega la gobernatura de los 15 estados de la República.